El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan en el capítulo 15 de los versículos 9 a 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto sea abundante. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando que se amen unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Está muy claro este querer de Jesús, amense. Pero no de cualquier manera, amense como yo los he amado a ustedes. Es decir, dando la vida y buscando hasta la cruz con tal de que el otro sepa que es amado y que estoy dispuesto a amarle. Amense como yo los he amado. Y el Padre gozará con ese fruto que ustedes dan. Leyendo un poco la historia de la iglesia, por allá en el siglo XV, XVI, existió un Papa, el Papa Inocencio III. Y un comentarista sobre su vida dice, que bueno para el Papa Inocencio porque cuando muera, el Señor le irá a decir, entra al gozo de tu Señor porque tú amaste mucho a los pobres, porque tú amaste mucho a tu prójimo, porque tú hiciste desde el pontificado mucho por los pobres. Hay un detalle en la vida de él y es que él acuñó una moneda. En aquella época los papas tenían pues un poder inmenso. Y entonces él acuñó una moneda que circulaba en todo el Vaticano, prácticamente en toda Italia. Pero que tenía un lema, ut detur, ut detur, que en latín quiere decir para que sea donada, para que se dé. Bonito es esto, ¿verdad? El dinero es para ser dado. No es solamente para mí, no es solamente para mi consumo, no es solamente para mi disfrute. Es para que yo lo dé en beneficio de otros. Es para que yo lo comparte con otros. Es una de las formas de mostrar mi amor. Si yo tengo bien, yo debo compartirlo con los demás. Aquella moneda, ut detur, me dice que realmente lo que yo tengo debe ser para mostrar mi amor a los que no tienen nada. El Señor vea entonces que nuestros frutos son cada día mayores. Y nos bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.